Verán, yo tengo una opinión mayormente negativa de Shakira y es que en su momento esta mujer se volvió completamente loca y fue contra su ex pareja Piqué de formas absurdas, de formas ridículas e hizo el ridículo de forma monumental, pero bueno, eso es otra historia. Ahora resulta que Shakira ha dicho algo increíble, algo impresionante y es que atacó a Barbie diciendo que esta era una película que no ponía en buen lugar a los hombres y que sus propios hijos odiaron Barbie. No es ninguna broma, simplemente legendario. Atentos. Eduardo Menoni dice Última hora Shakira critica la película Barbie por ser feminista. Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños, dijo Shakira. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse. ¿Apoyas estas declaraciones de Shakira? Absolutamente sí. Lo que dijo Shakira parecería una locura, ¿no? Pero es algo congruente. O sea, esto no significa que Shakira no sea feminista, no significa que Shakira no sea progre, no significa que Shakira no odia a Piqué todavía. Significa, significa, simple y sencillamente, que esta mujer tiene sentido común. O sea, que no está tan mal como creíamos, que no está tan mal como pensábamos y que todavía mantiene un poquito de sentido común dentro de sí. Lo cual, a estas alturas de la partida, en este mundo en el que vivimos, en este mundo progre, en este mundo feminista, la verdad es que es bastante poco común. Y me parece muy sensato esto de Shakira. La realidad es que parece que vivimos en un mundo absurdo y hemos llegado a tal punto que tengo que estar de acuerdo con Shakira. Barbie es una película misándrica. Es la realidad. No es una mala película, es una buena película. Pero es una película misándrica. Es una película que está en contra del hombre. Y muchas películas hoy en la industria de Hollywood lo hacen. De hecho, la gran mayoría de películas actuales donde las protagonistas son mujeres, buscan desprestigiar al hombre. Es decir, empoderan a la mujer desprestigiando al hombre. Lo cual es absurdo y ridículo. Yo creo que una mujer puede empoderarse, de verdad. Puede ser una mujer valiente, puede ser una mujer trabajadora, puede ser una mujer responsable, sin necesidad de que el hombre sea un tarado. Sin necesidad de que el hombre sea un payaso. De hecho, eso me parece que denigra a la mujer. ¿Por qué? Porque están diciendo en las películas de Hollywood que una mujer solamente puede ser poderosa, entre comillas, si el hombre es mal. O si el hombre es ridículo, si el hombre es patético, si el hombre es absurdo. Pero en el momento en el que el hombre se ponga los pantalones bien puestos, ahí quizás el escenario podría cambiar. Por lo tanto, yo creo que debe existir un equilibrio. El equilibrio perfecto. Yo creo que la mujer debe ser femenina y el hombre debe ser masculino. La feminidad y la masculinidad deben formar parte de nuestra vida y nuestra sociedad. Es el balance y el complemento perfecto. Hombres y mujeres nos complementamos. Los hombres deben ser hombres y las mujeres deben ser mujeres. Uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad actual es que las mujeres olvidaron cómo ser mujeres y los hombres están olvidando cómo ser hombres. Los hombres, muchos, aliades, progres, quieren tratar de escuchar y seguir los consejos de las mujeres, lo cual es absurdo y ridículo. Y muchas mujeres tratan de imitar a los hombres, lo cual es absurdo y ridículo porque eres una mujer, no eres un hombre. Y tú eres un hombre, no eres una mujer. Las mujeres deben hacer lo que una mujer puede hacer bien y los hombres deben hacer lo que un hombre puede y sabe hacer mejor. Las mujeres hacen muchas cosas mejor que los hombres y los hombres hacen muchas cosas mejor que las mujeres. Es tan difícil de entender, ¿en verdad? ¿En verdad a estas alturas de la partida tengo que explicarlo? Es simplemente ridículo. Lo que dijo Shakira simplemente es congruencia. Shakira no es aquí un antiprogre, basada, no, 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 no. Es una mujer que tiene sentido común y que dijo algo lógico, algo muy, muy lógico, algo muy congruente. Y aquí la gente, miren, Shakira es anticomunista. Claro, hasta los artistas empiezan a despertar de la pesadilla woke. Yo no lo creo. Empoderamiento de Shakira, hacer canciones de despecho. Pero, insisto una vez más, esto no significa que Shakira haya cambiado. Esto no significa que Shakira sea hoy la mejor mujer perfecta, un ejemplo a seguir, no. Significa que Shakira sigue teniendo algo de congruencia dentro de sí. Esto es una opinión sensata. Lo que dijo Shakira es una opinión sensata, pero hoy vivimos en la era de la insensatez. Pero bueno, aquí nos dicen, esta es la opinión de la mujer y tiene derecho a decirla. Totalmente. Y qué mosca le picó ahora. Pero qué buen comentario ha hecho. Ojalá lo aplicara para todo. Totalmente. Entonces, miren, un rayo de luz la iluminó, por lo menos un instante. La verdad es que me gusta mucho el comentario de Shakira. En serio. Dentro de lo que cabe es un buen comentario y debemos entender una cosa. Shakira es una mujer que ha llegado lejos. Shakira es una mujer que el problema que ha tenido es que es una mujer como muy alfa, ¿no? Una mujer muy empoderada, muy, oh, miren, yo puedo con todo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Eso, tristemente, para el hombre no es atractivo. No, porque ella como que trata hasta cierto punto de ser muy como lo sería un hombre, ¿saben? Y eso para los hombres es como, oh, no termina de gustarnos a nosotros. Es la cruda realidad. Pero bueno, aún así, Shakira, al haber llegado tan lejos, obviamente ha estado, ha tenido la oportunidad de estar con hombres muy top. Con hombres muy poderosos. Con hombres con muchos recursos. ¿Podrá caerte mal? ¿O podrá caerte bien? ¿Podrá caerte mejor? ¿O podrá caerte peor? Piqué, su expareja. Pero la cruda realidad es que Piqué es un hombre exitoso. Piqué tiene éxito, nos guste o no. O sea, es que eso es innegable. Me parece raro que haya alguna persona que diga, no, ¿cómo crees que Piqué es un tonto? Piqué es un hombre exitoso. Guste o no, Piqué es un tipo exitoso. De hecho, a ver, no me acuerdo cómo estaba la cosa, pero creo que el Barcelona. No, más bien la Liga Española. La Liga Española, ojo. Llegó a un acuerdo con Arabia Saudita. Sí, con el gobierno de Arabia Saudita para llevar, creo que es la Supercopa de España, Arabia. Y la persona que se encargó de las negociaciones entre la Liga Española y los árabes fue Piqué. La persona que consiguió ese contrato multimillonario entre la Liga Española y el gobierno de Arabia Saudita fue Piqué. ¡Piqué impresionante! A la Liga le estaba costando bastante trabajo cerrarlo. Y tenían creo que a Qatar, a los Emiratos Árabes. Y Piqué agarró, se sentó y dijo, voy a conseguir este contrato buenísimo para la Liga y listo. Punto final. Increíble, ¿no lo creen? O sea, me parece realmente fascinante eso. Insisto una vez más, uno podrá criticar a Piqué. Pero la realidad es que es un hombre exitoso. Entonces Shakira ha estado con hombres exitosos. Y Shakira sabe perfectamente las cosas que tienen hombres exitosos y las cosas que tienen hombres que no lo son tanto. Y quizás ella es más consciente de que si sus hijos quieren llegar al éxito, no pueden terminar siendo unos paletos, aliades, progres, inclusivos, que hablen de puras tonterías y ridiculeces y se pongan a hablar de que el patriarcado prime y que bla, bla, bla. Shakira sabe que si sus hijos quieren ser exitosos en la vida, deben ser masculinos, deben ser hombres responsables, deben ir al gimnasio, deben hacer ejercicio, deben ponerse a trabajar, deben pensar en negocios, en generar recursos, en abrazar su masculinidad. Punto. Shakira es consciente, como madre de dos hijos ella lo sabe porque quiere lo mejor para sus hijos porque ama a sus hijos. A pesar de que odio a Piqué, pero ama a sus hijos evidentemente. Pero bueno, aquí nos dice Wogmatazos. Shakira asegura que sus hijos odiaron Barbie y explica por qué está de acuerdo con ellos. La cantante colombiana comparte fuertes opiniones de la aclamada película de Greta Gerwig. Una opinión que, insisto una vez más, no es una opinión fuerte. Es una opinión sensata. Es una opinión lógica. Punto. No hay más. Pero bueno, chicos, ¿qué opinan de esto? La gente realmente enloqueció en redes sociales. La gente decía, ¿qué carajo está pasando? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana Shakira haya despertado? Pero sí, Shakira despertó. Simplemente épico. Simplemente glorioso. Simplemente legendario. Shakira lo ha hecho. No me pregunten cómo, pero lo ha hecho. Shakira atacó a Barbie. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!